La moto de Franklin está maldita, ahora cada uno de ustedes deje un me gusta y ahora sí vayamos a averiguar qué está pasando Hoy es un día perfecto, miren nada más esta maravilla ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué está volando? ¿Acaso eso fue un coche? ¿Qué locura está sucediendo aquí? Esperen un segundo, esperen un segundo, veo algo en el mapa, ok Chop, métete a tu casa, métete a tu casa Chop, voy a agarrar mi coche ¡Ey! ¿Y mi moto? Ok, creo que algo anda mal, suscríbete si crees que algo no está bien Ahora mismo voy detrás de ese punto verde, vean eso, vean ahí al fondo, creo que es mi motocicleta Está maldita, mi motocicleta está maldita, no me lo puedo creer ¿Hacia dónde rayos va? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿A dónde va? ¿A dónde va mi motocicleta? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Enciende? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué no enciende el vehículo? No puede ser, ¿es en serio? ¿Es en serio? Voy a perder el rastro de la motocicleta, no puede ser ¡No, venado! Levántate, por favor, por favor, venadito, está vivo, eh Chicos, está vivo, o bueno, ya ¡Oh! Aquí es donde perdí el rastro de la motocicleta ¿Qué rayos sucedió aquí? ¿Qué carajos? Ok, no entiendo prácticamente nada, de hecho, lo que voy a hacer en este momento Es estacionar mi coche justamente por aquí Lo voy a dejar por si necesito huir o algo Pero esto no me gusta para nada Ok, hay un oficial justamente ahí, guardo mi arma Ahora entiendo todo, literalmente hay un oficial flotando en el aire Creo que la comisaría está maldita o algo así ¿Pero qué rayos es esto? Ok, literalmente están flotando dos oficiales en el aire Ok, 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 ya me está comenzando a dar un poco de miedo La verdad es que no sé qué le esté pasando a mi motocicleta Ok, ahora en este momento todo el mundo suscríbase Si cree que mi motocicleta está maldita Porque creo que sí, porque ¿qué más podría estar haciendo todo esto? Voy a ir un poco más hacia la comisaría ¡Hey, esperen! ¡Miren esto! Ahí está Simeón No me lo puedo creer ¿Pero qué hace aquí? Otra motocicleta totalmente incendiada Vaya que sí hizo un desastre mi motocicleta Aquí está Simeón ¡Oh, Franklin! ¡No, no, no! ¡Oh, pero habla! ¡Pero habla, Simeón! Dime qué pasó, no te entiendo nada Por favor, dime algo ¡Simeón! ¡No manches! No me va a decir nada O sea, hasta Franklin ya se enojó Y miren esto Como que la moto colocó el coche justamente aquí Para que no lograran salir los oficiales Porque está completamente cerrada la puerta, ¿no? Y como que están pidiendo ayuda a los oficiales Como para salir Lamentablemente no les puedo ayudar Lo más raro es esto Aún me sigue asustando No sé por qué Sí, ya lo vi Pero literalmente están flotando en el aire A ver, voy a ver si Simeón Me puede decir un poco más de información Oh, sí, Franklin No, lo siento Lo que pasó Tu moto hizo todo esto Tienes que encontrarla Ok, ok Bueno, al menos ya me dijo algo Al menos ya me dijo algo Me retiro de este lugar, ¿no? Que está completamente todo destrozado Las motocicletas fueron las más dañadas, ¿no? Porque miren eso Hay tres coches policía ahí Y no están dañados, ¿saben? ¡Ey, esperen! ¿Me está marcando Michael? Ok, déjenle contesto Franklin, necesito de tu ayuda Mi familia está en peligro Ve a la playa lo más rápido posible No sé qué está sucediendo Ok, no, 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 no Eso no es bueno Eso no es bueno Vamos a seguir lo más rápido posible Ok He llegado ya a lo que es la playa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Oigan, oigan, oigan Eso no me gusta Eso no me gusta Me voy a bajar del vehículo Espero no sea una mala idea ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay No, fue la pésima idea La peor pésima idea del mundo Salirme de mi coche Ok, literalmente ya no sirve Voy a buscar a la familia de Michael Ya que recibí una llamada de él Voy a ir aquí por lo que es la playa Voy a ir corriendo ¿De qué están corriendo? Oigan, díganme Señora, señora ¿Qué pasó? Ok, ok Aquí hay una ambulancia Y aquí está Michael ¿Michael? ¿Qué pasó? Oh, oh Ahí está Mando Ok, acaba de salir volando Manda, yo también estoy volando ¿Dónde está toda la gente de la playa? No sé qué está sucediendo Algo nos está atacando Es invisible He logrado escapar de esa cosa invisible No sé qué sea Aquí está Michael Completamente dañado Tengo que rescatar a su familia Ok, no sé qué está pasando No veo nada Simplemente veo como algo aquí Como que me está intentando atacar Pero tengo que sacar a la familia de Michael De aquí que de hecho Por ahí estaba Amanda Y creo que también estaban los hijos de Michael Pero no logro verlos Ok, voy a buscarlos Porque de hecho Aquí ya no hay nada que pueda hacer Literalmente O sea, no hay nada Simplemente como que me está siguiendo Algo que es invisible Voy a sacar de hecho esto A ver si puedo hacer algo Es que no lo veo Es que no lo veo Ahí está Ahí está Ok, ok No sé No sé No sé si eso es Pero algo le estoy dando ahí Es que no sé si lo notan Pero como que Es eso, miren Ok, no sé si lo están viendo Ahí justamente Creo que le di Creo que le di Creo que le di No lo sé No sé a qué Ni siquiera a qué le estoy dando ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos No, me sigue atacando Me sigue atacando No sé qué rayos está sucediendo aquí Literalmente Yo voy a escapar en este momento Miren Hasta acá salió Amanda volando Pero qué locura fue esa Amanda Amanda Vámonos Amanda ya no vayas Ok, ok Voy por un coche Voy por un coche He conseguido un coche Traemos a Michael Justamente aquí atrás Con nosotros De hecho viene Tracy Jimmy Y también Amanda Y lo peor Lo peor Es que nos viene siguiendo La moto No sé si esté maldita O algo así La verdad Es que creo que sí En este momento Voy a tomar la oportunidad De poder huir Me voy de aquí Me marcho de este lugar Eso está bastante raro No puede ser La motocicleta Nos ha alcanzado En este momento Literalmente nos está disparando Ahí está Le estoy dando No, no le pasa nada Literalmente está endemoniada Está maldita mi motocicleta Voy a intentar escapar De ella Vamos, espero que no Se me vaya a salir Michael Estamos a punto de llegar Hemos llegado Hemos llegado Impresionante Impresionante Hemos perdido la moto también Así que vamos a ocultarnos Y miren ahora Ya que estamos adentro De la casa de Michael El libro que me está enseñando Amanda Que al parecer Es como de unos conjuros Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice? Sí, señor Sí, en efecto Es eso Es una mitología mexicana Pero para acabar con esta maldición No sé si decírtelo Pero debes de ir a la montaña Y ver lo que ocurre Pero ten mucho cuidado Sí, es peligroso Así que ten cuidado en la montaña Y suerte con los demonios No, no, no O sea, literalmente Acabamos de confirmar Que mi moto es un demonio Es una motocicleta maldita Así que me iré en la camioneta Iré hacia esa montaña Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre por allá? Eso sí, no me lo esperaba Pero miren He llegado a donde supuestamente Se hacen los conjuros Donde supuestamente Íbamos a encontrar la motocicleta Está muy raro aquí, eh Literalmente ya he llegado de noche Y me estoy dando cuenta Que hay una persona Y no logro identificarla ¿Qué es esto? ¿En qué me estoy metiendo esto? Esto no es nada bueno, eh Literalmente voy muy lento ¿Ok? Es la moto Es la moto, es la moto Y se está comiendo a alguien La motocicleta se está comiendo a alguien No puede ser Ahí va alguien ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado Creo que no me han visto, eh Creo que no me han visto De hecho, me voy a acercar ahorita Ay, ay, ay Viene por acá Viene por acá No, no, no Viene por acá ¿Qué está intentando hacer? Ok La motocicleta literalmente en este momento Se está comiendo a alguien ¿Pero por qué? ¿Será que es el que inició todo el ritual o algo por el estilo? Me imagino que sí, eh Me imagino que es el que abrió el libro Y desató toda esta maldición Ahí está Qué locura es esta Literalmente ahí está la moto maldita Se está comiendo a alguien Y esa es Amanda De hecho, lo que voy a hacer es ayudarlo Ahí hay un fantasma ¿Qué está pasando? No, no, no Ahí hay un fantasma Voy a intentar eliminar la moto Esto va a estar súper épico Ahí está Con que logre tirarla de este lugar Va a ser lo mejor del mundo Creo que lo logré, eh Creo que lo logré Literalmente estoy ayudando a Amanda en este momento Cuidado, Amanda Ahí está el fantasma Amanda, 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 Amanda Cuidado, cuidado Vamos Creo que lo destruí, eh Voy a lanzar la moto al precipicio Quiero que caiga por la ladera Literalmente O sea, quiero que se vaya Que se haga pedazos Para terminar con esta maldición Porque, les digo Se está comiendo a una persona Ya, ya Con esto ya quedó la moto Ahora Aquí hay un fantasma Y ahora la moto se sigue moviendo Amanda No puede ser No puede ser No puede ser Esto estuvo súper cerca Tenemos que largarnos de aquí Amanda, Amanda No puede ser No puede ser Amanda, corre, corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Ahí viene Ahí viene, ahí viene Pero, ¿por qué me está siguiendo un fantasma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amanda, Amanda, Amanda Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay, ay, ay Voy a rodear esta montaña O sea, literalmente Me acabo de poner muy nervioso Me está siguiendo un fantasma Y aparte mi moto está maldita O sea, eso fue lo más raro del mundo De hecho, recuerden que vimos un coche Lo voy a agarrar en este momento Voy a ir por él No, 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 no Vamos, vamos, vamos ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Mi coche Bueno, no era mío No era mío Pero bueno, en ese día voy a huir Vamos Otra vez, otra vez, otra vez Ahí está, ahí está Ahí está el fantasma Amanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Amanda? Tenemos que largarnos de aquí Vámonos Esta maldición es imparable Amanda Amanda Te tienes que subir No puede ser Me va a comer la moto Me va a comer la moto maldita Ahí está el fantasma Es que, es que ¿Cómo le doy? Estoy literalmente peleando con un fantasma Y una moto maldita Nos tenemos que largar de aquí Amanda, por favor No entiendo nada No entiendo nada No sé qué pasó No sé qué pasó aquí La verdad, me está dando bastante miedo Me voy de aquí, me voy de aquí Miren quién está aquí El fantasma nos trajo a la persona La cual la motocicleta se lo estaba comiendo ¡Ey! ¿Por qué le están disparando? No puede ser No puede ser ¿Qué pasó? Creo que él es el que inició la maldición, ¿no? Vamos a ver qué dice el fantasma Hicieron bien en terminar con él ¡Se fue! ¡Se fue! No me lo puedo creer Literalmente el fantasma se acaba de ir Michael Michael está bien ahora Y aquí está Amanda ¡Qué locura fue esa! Eso fue muy raro Eso fue muy raro Vaya locura O sea, terminaron literalmente con el señor Que al parecer inició todo esto Michael y Amanda Pero lo bueno es que la maldición ha terminado Creo ¡Oh no! ¿Esa es mi moto? ¿Mi moto? No puede ser No puede ser ¡Chicos! Lo siento Lo siento Tengo que subirme Tengo que subirme a la moto No me lo puedo creer Eso no es bueno No sé qué está pasando Ni siquiera sé por qué me subí a la moto No puede ser Esto lo tengo que investigar Pero mientras lo hago Te dejo este video Y te recomiendo que vayas a verlo Realmente te va a encantar Por cierto Deja tu me gusta Y suscríbete Para llegar a 4 millones No es ¡Suscríbete! Gracias.